Después de 40 años, finalmente tú y yo, solitos. Nos podemos quedar aquí hoy. Con la remodelación del dedo. ¡Sorpresa! ¿Que nada más van a ser unos días? Ay, yo espero que sí, suegro. Me voy a divorciar de Gilberto. Pues, ¿qué le hiciste? ¿Ya dejó de llorar, mamá? ¿Qué pasó con mis patuflas de osito? ¿Cómo se le ocurre traer a la perra? Ya sabes que Daniela no sale a ninguna parte sin ella. Yo no me refiero a la mascota. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Tortura para callarme a mí en la música. Estoy harta. Todos a limpiar ya. Gracias, ¿estás listo? Ya nos vamos. Hola, señora. Compra más. Mira todos los casos. ¡Se quieren callar! Bien. Si vamos a estar juntos, aunque sea por unos días, tienen que llevarse bien. ¡Ay, yo! Ya no me busques. ¡No es tu casa! Así son. Malagradecidos. Son cabrones. ¿No me busques? No me busques, No te busques, nitering, ni